hola soy Raquel bienvenidos y bienvenidas a mi canal hoy os traigo un mini álbum super mono super chiquitito que os ayudará a solventar cualquier regalito de última hora es sencillo lleva pocos materiales casi ninguna herramienta y con unos poquitos sobres tendréis un mini álbum de lujo vamos a ello para el proyecto voy a utilizar estos papeles comprados en aliexpress se llaman bloom flower y son de la marca papel designer en fin una marca más el gramaje de los papeles es bueno vale tienen un gramaje no sé si lo pone pero está bien o sea tienen 100 160 algo así y el problema que tuve con ellos fue que yo pensaba que eran de 30 por 30 si no no los hubiera comprado porque comprar a china esperar dos meses para que luego el papel sea mediocre y sobre todo porque me salió caro al ser de 30 por 30 hubiera estado bien en fin los papeles son bonitos lleva 48 páginas creo y os enseño un poquito cómo son son en tonos en negro blanco y dorado entonces me llamaron mucho la atención que los compré y luego dije bueno entonces a ver qué se nos ocurre hacer os los enseño para el proyecto también voy a utilizar estos sobres dorados que compré por amazon y son finitos vale el gramaje 120 o algo así y son de una medida aproximada de 16 x 11 un poquito más y también utilizaré para las tapas cartón gris de 2 milímetros y lo que voy a hacer es pues esto va a ser nuestras hojas vale pues nada vamos a empezar pero que haré es desechar uno de estos sobres para sacar la plantilla del papel que tendré que usar entonces con un sobre metido a la solapa y doblado por la mitad bien pasado con la pegadera ya tengo la mitad del sobre y corto esta es la forma del papel decorado para las páginas que tienen sobre fito vale entonces ahora está ahora cortaría dos o tres milímetros alrededor para que la plantilla sea más pequeña que la hoja entonces dos o tres milímetros por lado para que se vea bien el dorado con el cúter más exacto por lo menos los tres lados rectos y ahora sí la curva esta va a ser la forma de mi papel decorado vale pues voy a cerrar todos los sobres que tengo aquí bueno todos no unos pocos dos o tres para tener cinco o seis páginas o así en mi mini álbum cortaré en papel decorado esta forma una vez por cada página tanto así como al revés y luego cortaré en forma de rectángulo para esta parte de aquí vale esta es la tinta que usaré black suit de distrés y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para encuadernar el mini álbum con los sobres utilizaremos este sistema, que es un rectángulo de 16 centímetros por 10.5 más o menos y haremos una marca, una doblez a 7.5 por un lado y a 7.5 por el otro. Marcaremos bien y lo pegaremos al canto. Yo he pegado estos dos y lo he hecho con cinta de doble cara y me ha quedado perfecto. Pero me he tirado como 10 minutos para juntar, entonces voy a hacerlo con Taki, que es más fácil ajustarlo para que quede bien. Luego cuando tengamos todas las hojas pegadas, tendremos un lomito bastante amplio, de unos 4 centímetros o 3 centímetros y medio y luego ya pondremos las tapas. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora pegaré la decoración de las páginas con forma extraña y con eso ya habremos acabado con el interior, luego ya sería poner tarjetitas o fotos directamente y ya está. Una vez que tenemos todos los bolsillos pegados, la encuadernación hecha, sujetos las solapas, vamos a utilizar tres rectángulos y los colocaremos con un taqui sobre el papel dejando un espacio entre ellos. Las medidas son, para todos ellos, 12 de alto por 8,5, 8,5 y 4 centímetros. ¡Suscríbete al canal! 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 para rematar la decoración de la primera página y de la última y reforzar un poquito esta unión de las páginas al lomo voy a aprovechar los retales que me quedan y en vez de poner que podíais hacerlo en vez de poner una pieza como esta de 16 cm aquí también y que quedase raro esta combinación de colores porque no me llegaba pues voy a hacer voy a tapar esto así aunque me quede aquí al canto de la página es que este papel no me gusta mucho la verdad entonces voy a poner esto así y va a quedar rematado aquí y tapado aquí vale y se me ocurre que podría hacer un bolsillito vale entonces lo que voy a hacer es doblar primero cortaré dejando márgenes tanto aquí como aquí con esto será suficiente esto va a quedar así entonces doblaremos el exceso y aquí un doble un centímetro más o menos ahora ajustándolo bien aquí y centrando la página de forma vertical o sea el papel de forma vertical hago dos marcas corto esta al principio que me molesta así y ahora lo pegaré falta esto esto vale este también lo voy a cortar y ahora voy a pegarlo aquí pondré pegamento en toda esta parte por debajo todo esto voy a poner pegamento hasta aquí vale y así tendremos esto pegado y nuestro bolsillo hecho y y lo y y y y y Gracias por ver el video. 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 Y lo estoy cortando así un poquito rectangular para decorar la parte de detrás y sujetar el lazo que va a cerrar el mini álbum. Entonces ya he hecho más o menos un lazo, que es con lo que cerraré, más o menos, de encaje, una especie de puntilla. Esta está comprada en Aliexpress, baratísima y bastante útil. Y nada, lo que voy a hacer es pegarla aquí, bueno, primero los bordes que me faltaba por entintar para que no se vea tan blancuzco el papel. Aunque eso va a gusto, a mí es que me encanta entintar, la verdad. Entonces, lo voy a pegar aquí, esto está centrado. Y nada, con un poco de pegamento. Bueno, un poco no, bastante, bastante pegamento para que quede bien fuerte, no se nos rasgue, se endurezca un poquito el papel. Porque, como os comentaba, y eso es una de las ventajas de este formato de estructura, es que el papel es bastante fino, no es un papel grueso. Entonces unas cosas por otras. Y ahora lo pego aquí centradito. Así embellecemos un poquito la parte de detrás. Disimulamos la unión de los dos papeles, o al menos hacemos que sea menos llamativa. Sujetamos la cinta también. Esto ha quedado igual, igual, pero torcido. Ahí estamos. Así. Ahora está recto. Vale. Bueno, recto. Recto más o menos, eh. Ahí estamos. También lo podía haber hecho con silicona, para este final. Ahora, dejar que se seque. Y terminado. Luego ya sería poner las fotitos y decorar al gusto. Así se abriría. Tendríamos nuestras páginas. Ahora os lo enseño terminado. Bueno, chicos y chicas. Hasta aquí el tutorial de nuestro mini, mini álbum de sobres. Lo he cerrado con un lazo, enganchado por detrás. Y he puesto unas cuantas fotos mías, para que veáis un poquito la idea que yo llevo. Las he pegado todas con washi tape, porque no sé si va a ser algo definitivo. Y la verdad es que ha quedado bastante gracioso. Un poquito, pequeñito, de unos 12 centímetros de alto. Y nada, así iría. Aquí nuestro bolsillito. Y nada, aquí las fotos las he pegado con dos tipos de washi tape. Aquí nos quedan estos sobrecitos para poner crónica. Las fotos y las tarjetitas de unos 10 por 6 y medio, quedan bien. Aquí era joven, de verdad. Vale, mirad. ¿Veis? Aquí también, de fiesta. Aquí he puesto una tarjetita también, pues para que veáis, en doble. Los bordes tintados para que no se vea lo blanco. Esta de cuando me casé. Aquí he puesto un washi tape para poder ayudar a sacar. Más fiesta. Aquella época fue buena. Buena y divertida. Más fiesta. Mucha más fiesta. Es que no tengo muchas fotos decentes con los niños. Siempre en bata, siempre con camisolas. Entonces, me apetecía. Aquí también washi tape. Y nada, espero que os haya gustado un montón. ¿Vale? Que os animéis a hacerlo, porque es bastante sencillo. Yo lo he hecho en poco más de un día. Y nada, queda muy resultón. Podéis utilizar cualquier tipo de papel. Solo necesitáis unos sobres que no tengan nada demasiado gramaje. Y con esto queda perfecto. Ya sabéis. Suscribíos, compartid, like y comentarios. Muchas gracias y hasta muy muy pronto. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.